Atención planeta tierra, les habla a su astronauta favorito, JC González Y estamos bailando hasta la moon, mi cohete sube zoom 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 Si estamos bailando hasta la moon, súbete y bailame este zoom 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 zoom, zoom zoom, zoom zoom Y estamos bailando hasta la moon, estamos bailando hasta la moon Y estamos bailando hasta la moon, mi cohete sube zoom 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 Si estamos bailando hasta la moon, súbete y bailame este zoom 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 zoom, zoom 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 Y estamos bailando hasta la moon, súbete y bailame este zoom 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 Me quedo despierto mirando la luna, como brilla ella, no brilla ninguna Yo sé que es la luna, pero en Houston le dice el amor, cuando está cerquita Yo me pego cuando ella está llenita, yo me alegro, me están chupando su ritmo como si fuera hueco negro Para llegar a las estrellas, JC dispara el juego Me suba un cohete y les digo hasta luego, estamos bailando hasta la moon, mi cohete sube zoom 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 Si estamos bailando hasta la moon, súbete y bailame este zoom 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 Me dicen un profeta pero soy un astronauta, porque cojo un cometa me lo pongo de corbata El ritmo no analizo porque baila es la verdad, puntos pies en el piso y siente la gravedad Estoy pegado en la nave con magnetos en mi bota, si se suda en la nave aquí no cae ninguna gota Vamos al cielo, ya sabes, pon el fuego y escucha, soy piloto de la nave, tú eres la pilota Me suba un cohete y les digo hasta luego, estamos bailando hasta la moon, 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 moon Y estamos bailando hasta la moon, mi cohete sube zoom 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 Si estamos bailando hasta la moon, súbete y bailame este zoom 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 Cuidadito con tus explosivos, atrás, en tu boom boom boom, ya más tarde te llevo arriba a mi room 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 Cuando devolvemos not too zoom zoom Por eso me quedo, mirando a la nube, moon, 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 Hey, it's time, it's time, it's time to move Come in Houston, come in Houston, there is no problem Astronaut Michael J. Gonzalez and myself, Jason Gonzalez Are both aboard GONZO Music Productions Horizons are clear, engines are go Ready for blastoff